Estos son los nuevos Sonos Ace, los primeros audífonos de Sonos. Ya hice un video probándolos cuando salieron y estaba trabajando en mi review completo probándolo estas últimas semanas, pero me di cuenta que el review es sencillo porque son muy buenos, están extremadamente cómodos, tienen muy buen sonido, buena cancelación de ruido, buena transparencia, la funda incluida y los cables incluidos me encantan. Me gusta mucho también que puedes emparejar dos dispositivos de Bluetooth al mismo tiempo, entonces estuve trabajando con los Sonos conectados a mi Mac y a mi iPhone y funciona perfecto dependiendo de dónde esté saliendo el sonido, ahí lo escuchas sin latencia ni ningún tipo de problema. Están buenísimos y están caros, pero eso no es lo interesante. Para mí lo interesante es compararlos con los mejores audífonos en el mercado y ver qué tan excelentes están en comparación, porque todo en un vacío se ve bien, pero hay que ver la competencia. Tengo aquí los Sony XM5, que son probablemente los mejores audífonos por el mejor precio y también tengo los AirPods Max. Me hubiera gustado tener los Bose nuevos, los Ultra, pero no los tengo y sé que hay otras opciones, pero creo que estas son las más populares. Primero, los AirPods Max hay que descartarlos inmediatamente, a pesar de que suenan increíble y me gusta bastante el diseño y tiene, en mi opinión, el mejor modo transparencia de los tres. Son los más pesados, son los más caros, tienen esta funda que está terrible y lo peor de todo es que tienen puerto de Lightning. Yo literalmente dejé de usar estos AirPods Max porque mi iPhone tiene USB tipo C, mi laptop tiene USB tipo C, todo lo que uso tiene USB tipo C y para mí no vale la pena cargar otro cable nada más para cargar estos audífonos. En su momento, cuando salieron en el 2020, realmente creo que eran una muy buena opción. Caros, pero buenos si estabas en el ecosistema de Apple. Ahorita en el 2024 son bien difíciles de recomendar. Yo no los consideraría. Lo único bueno que tienen, que no tienen los otros dos, es su conexión con el ecosistema de Apple. O sea, tiene más ajustes cuando entras al centro de control y puedes cambiar entre todos tus dispositivos de Apple. Pero ambos los Sony y los Sonos, a través de sus respectivas aplicaciones, se pueden emparejar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Y dos es más que suficiente. O sea, realmente para mí no es opción ahorita los AirPods Max. Vamos a descartarlos. Aunque hay rumores que al final de año viene una versión 2, entonces podré reevaluar si es que sale una segunda generación. Pero por ahorita vamos a enfocarnos en la competencia real. Y la pregunta del millón es Sony XM5 contra Sonos Ace. Ya los usé extensamente los dos y te puedo platicar las diferencias que yo noté y cuál recomiendo. Empezando con el diseño. Gana Sonos 100%. O sea, se sienten livianos pero premium con el acero inoxidable y los colchones que están comodísimos. Los Sony técnicamente están más livianos, pero se sienten menos premium. Como que se siente más hecho de plástico y hace más ruido. La diadema de arriba me gusta más en el Sonos porque está más gruesa y los siento más cómodo. Y por alguna razón en periodos largos de escucharlos, los Sony como que se me calienta más la oreja. Al menos más que en los Sonos. Y creo que es por el material de adentro. Los Ace tienen un material de como mesh más rígido. Y en los Sony por adentro tienen una esponja. Los dos se calientan especialmente en estos calores terribles en México. Pero siento que los Sony un poco más. También algo importantísimo es que los Sonos Ace tienen colchones magnéticos. O sea, simplemente con tantita fuerza los quitas. Si quieres reemplazarlos o comprar otros nuevos en unos años o si se te dañan. Son fáciles de reemplazar. Y está bien satisfactorio ponerlos. En los Sony no se pueden quitar. O sea, tú con tus manos no los puedes quitar. Necesitas una herramienta especial y tienes que desprender unos clips adentro. No es un diseño muy amigable y es más complicado reemplazarlos. Ahora, la comodidad es subjetiva. Pero en mi opinión y mi experiencia, a pesar de que los Sony están más livianos, se me hicieron más cómodos los Sonos. Nunca los usé por más de un par de horas, dos o tres horas. Quizás si los usas por seis, siete horas. Igual y ahí sí puede que lo liviano de los Sony ayude un poquito. Pero en uso regular yo me quedo con los Sonos. Como que por alguna razón, a mí los colchones se me hacen un poquito más cómodos. No siento la banda de arriba. O sea, está más cómodo y como que el peso está mejor distribuido. Me gustan más. Al menos a mi cabeza se me hacen más cómodos. Pero otro aspecto importante es el look. Me encanta cómo se ven los Sonos. Se ven un poco más compactos cuando los usas. Los Sonys se ven como más gordos. Y mi preferencia siempre es que no se vea el logotipo. No me encanta que en los Sony por ambos lados dice Sony en dorado y bastante evidente. En los Sonos está el logo en negro y solamente de un lado bastante sutil. A mí me encanta el diseño minimalista. Y también los Sony en los botones se ve que tiene el texto de Bluetooth y textos que simplemente no están. Y se ven más sencillos los Sonos. También en los Sony los dos botones están de la misma forma. A pesar de que están un poquito diferentes en tamaño. A veces los confundo. Pero en los Sonos un botón es circular y el otro es el slider. Entonces es bien fácil distinguir qué botón es qué. Son detalles pequeños. Ya sé. Pero se aprecian bastante. Hasta los Sonos por adentro tienen diferente color de mesh por adentro para que identifiques rápidamente cuál es el derecho. Entonces muy buena atención al detalle por parte de Sonos con todo este diseño. Me encantó. Y algo que no me encanta de los XM5 son los botones Touch. Tienes que estar deslizando y haciendo tap en tu oreja para poner pausa. Y de repente los tocas sin querer y se va la siguiente canción. En los Sonos son botones físicos. Volumen para arriba. Volumen para abajo. Le picas para play, pause, doble clic para adelantar. Es tan fácil y sencillos. Y siempre funcionan por ser botones táctiles. Se nota que Sonos pensó muy bien este diseño y en mi opinión latinaron a todo en diseño, en look, en comodidad, en reparabilidad, los botones. Sonos gana. El hardware son unos audífonos físicamente superiores. Ahora, obviamente con un precio superior también. Los Sonos están como 100 dólares más caros y hay que tener eso en mente. Ahora, mover al sonido, que aquí es donde se pone bien interesante. Porque el sonido también es subjetivo. Es difícil hacer una reseña porque hay gente que le gustan más los bajos y otros que no tanto. Lo que puedo decir de escuchar estos dos extensamente es que los dos suenan increíble. Los Sony se escuchan más punchy, como que tienen más ataque, ligeramente como más crispy. Son las palabras que uso para definir un sonido, pero así lo siento, ¿no? Tiene un poquito más de bajo también en los Sony. En mi opinión, los Sonos suenan tantito más natural y en volumen a todo se distorsionan menos que los Sony. Y a volumen completo se percibe más calidad en los Sonos, pero a volumen medio, de repente me gustan más los Sony por tener tantito más bajo y tantito más punch. Es bien difícil decir cuál suena mejor. Me los cambiaba y me los cambiaba probando diferentes estilos de música y de repente me gustan más los Sonos y de repente me gustan más los Sony. Pero lo padre de estos dos, que no tienen los AirPods Max, es que tienen un ecualizador en la aplicación. Bastante básico, pero lo tienen. Si quieres más bajo, puedes entrar a subirle al bajo o ajustar el sonido perfectamente como tú quieres. En música, muy parecidos. Quizá me inclino más hacia los Sony. O sea, escuchando música, creo que los disfruté un poquito más en los Sony. Pero donde sí noté más diferencia fue escuchando un podcast. Los Sonos, por alguna razón, suenan mucho mejor para podcast. O sea, para escuchar voces, están más claras y fuertes. Y eso es importante también, por ejemplo, si ves series o películas con audífonos. Ahí sí veo una grande mejora en los Sonos sobre los de Sony. O sea, si tuviera que darles un puntuaje, yo diría que Sony en calidad de sonido, 93 en música. Y calidad de películas y podcast, 90. Y los Sonos están al revés, pero menos diferencia. Yo creo que en música les daría un 91 y en podcast y serie un 95. Ahora, cancelación de ruido, que es lo importante de estos audífonos premium. También los probé extensamente y no pude notar muchas diferencias. Si me pongo a escuchar así, muy atento, como que los Sony quitan un poquito mejor los graves. Pero los Sonos hacen muy buen trabajo en quitar los medios y los altos. Pero es mínima la diferencia. O sea, yo creo que si se los pone alguien rápido los dos, tienen básicamente la misma cancelación de ruido. Muy buena en ambos casos. En modo de transparencia, ahí sí es otro cuento. Ahí sí se escuchan mejor los Sonos definitivamente. O sea, se escucha más natural el modo transparencia. Y se nota que tiene mejor calidad de micrófonos. En los Sony, cuando estás en modo transparencia, se siente un poquito artificial. Como que te das cuenta que te estás escuchando a través de un micrófono. Y me gustó mucho más la experiencia en los Sonos. Creo que la calidad de micrófonos está mejor en Sonos, pero hice unas grabaciones para que lo escuches tú mismo. Uno, dos, tres. Esto es una prueba de los micrófonos en los Sony XM5. ¿Cómo se escuchan para llamadas? Uno, dos, tres. Esto es una prueba de los micrófonos en los Sonos Ace. ¿Cómo se escuchan para llamadas? Lo curioso es que esta es de las pocas categorías donde los AirPods Max arrasan. O sea, nadie le ha ganado al increíble modo transparencia de los AirPods. No sé qué magia hace Apple. Y de hecho, la cancelación de ruido también me gusta ligeramente más en los AirPods Max. Pero aún así, creo que no vale la pena comprarlos ahorita. AirPods, el rey de modo transparencia. Sonos está muy bueno. Y Sony está más o menos. ¿Qué más es importante? Ambos tienen audio espacial. Pero los Sonos tienen seguimiento de cabeza más que nada para ver contenido y películas. Está muy cool la experiencia. La batería está mejor en los Sony. O sea, tienen 32 horas en llamada y los Sonos 24 horas en llamada. Entonces, si te importa mucho la batería, sí te vas a llevar unas buenas horas extras con los Sony. Los Sonos tienen Bluetooth 5.4 y los Sony 5.2. Entonces, ligeramente mejor conexión ahí de Bluetooth. Pero dato importante es que los Sony todavía tienen un puerto de AUX y los Sonos no. Aunque vienen en la caja con un cable de USB tipo C a AUX que funciona perfecto. Ya lo probé. Pero todavía hay gente que por alguna razón quiere el puerto de AUX en los audífonos. Y por ahorita solamente está en los Sony. Yo ya casi nunca los conecto, la verdad. Y un beneficio interesante de los Sonos Ace es que se conectan con el ecosistema de Sonos. Si es que ya tienes bocinas en tu casa de la marca, van a agregar más compatibilidad en el futuro. Pero por ahorita, solamente si tienes una barra de sonido ARC en tu televisión, puedes mandar el sonido de la tele directamente a tus Sonos Ace solamente dejando picado un botón. Y funciona como magia. Lo estuve probando y esto para mí es increíble. Porque mi esposa se duerme y yo puedo en un par de segundos picarle un botón y ahora ya tengo la televisión en mis audífonos y se escucha increíble. Entonces, si tienes o piensas comprar barras de sonido Sonos en el futuro, puede ser un factor de compra acá para los Sonos Ace. Está muy chido. Lo que no está muy chido de Sonos es que me enfrenté con varios bugs en la aplicación de Sonos. Recientemente la cambiaron y ha habido muchas quejas. Ya sacaron varias actualizaciones y ya todo parece que está funcionando bien como estaba antes. Pero todavía de repente entro a la app y no salen que están conectados los Sonos Ace. Todavía la aplicación como que tiene ciertos fallos por ahí. Siento que Sonos le tiene que echar más ganas a su aplicación. Está bonita, pero todavía hay muchos bugs. Y algo que no he mencionado son las fundas. Esta es la funda de los Sonos Ace. Me encanta lo compacto que está, aunque a veces se atora ahí un poquito el zipper. Pero vean la diferencia. Si pongo por acá los Sony XM5, está bastante más gruesa la funda. O sea, esto para viajar en tu mochila, la diferencia sí es significativa. Esto entra casi donde va el espacio de la laptop y esto sí está más grueso y batallas un poquito más con los Sony. Entonces, definitivamente me gusta más la funda de los Sonos. Y si viajas mucho, es importante considerar eso también. Entonces, al final del día, ¿cuáles me gustaron más? Definitivamente los Sonos Ace. Pero ¿cuáles creo que valen más la pena? Ahí es donde está más interesante. Porque los Sony cuestan 300 dólares oficialmente. Pero te los topas en 320, 330 dólares en muchos lugares. Y los Sonos Ace cuestan 449 dólares. Es una diferencia significativa de más de 100 dólares. Creo que si se te hacen muy caros los Sonos Ace, los Sony son buenísima opción. Porque prácticamente se escuchan igual y tienen casi la misma cancelación de ruido. Entonces, puedes tener la misma calidad de audífono a un mejor precio. Quizá hasta si te topas los XM4 a buen precio, todavía es buena opción también. Ahora, a pesar de que los Sony tienen sonido similar y cancelación de ruido similar, los Sonos están mejor diseñados, más cómodos, mejores botones, tienen una mejor funda, se ven minimalistas, los colchones magnéticos, mejor modo de transparencia. Casi todo lo demás está mejor. Si tienes el presupuesto, yo me iría por los Sonos Ace. Creo que esos 100 dólares más valen la pena. Están increíbles y realmente los amo. Y han vivido en mi mochila desde hace como un mes. Y van a seguir viviendo en mi mochila, yo creo que por mucho tiempo. Son mis audífonos favoritos. Espero este video te haya ayudado de alguna manera. O al menos a pasar un buen ratito aquí conmigo. Gracias por quedarte hasta el final. Deja un like, realmente ayuda. Por ahí abajo pícale. Y si no estás suscrito, también suscríbete. Me ayuda muchísimo. Es gratis. Y estamos a punto de llegar a los 700 mil suscriptores. Nos vemos pronto. Sobres.